El chocolate es una historia verdaderamente apasionante. La propia historia ya es que es una cosa que rompe molde. Es una cosa que te apasiona, que te engancha, que te cautiva desde el primer momento que tomas contacto con él. El resultado de lo que se ve en el museo era la labor de 30 años, de 30 años por todo el mundo, recogiendo piezas por todas las ciudades en donde íbamos, a veces en mercadillos, a veces en ferias de desembalaje, otras veces porque había cerrado una fábrica de chocolate antigua y allá que íbamos en eso. Entonces podemos procurar recoger las piezas que realmente merezcan la pena de estar puestas en el museo. Tuve la suerte de tener un buen profesor, entonces él me inculcó el meterme dentro de la historia. Pero fue cuando ya empecé a tomar contacto con la fabricación del chocolate cuando realmente me doy cuenta que abres una ventana a un horizonte que se pierde totalmente, que está todo por investigar dentro de una selva espesísima y ahí es donde realmente la pasión que yo sentía por la historia pues la puedo poner a tope investigando cosas del chocolate que es verdaderamente apasionante. Cuando llegaron los españoles a Centroamérica, pues se encontraron que los habitantes consumían un producto muy amargo y esas semillas eran las que utilizaban los indígenas para una bebida que en realidad era una bebida de los dioses. De hecho, el nombre latino del cacao se llama teobroma cacao y teobroma significa alimento de dioses. Está demostrado que el primer envío fue para los frailes que había en el convento de San Francisco y en el actual ayuntamiento de Sevilla. Llegan como una cosa exótica y llegan relativamente a principios. Fue 1521 si no recuerdo mal la primera fecha que llega. Pero no es hasta el final del siglo XVI cuando ya realmente se convierte en un hábito. Un hábito al alcance de ciertas personas pudientes, no a todo el mundo. Y ahora es cuando de España sale a otras cortes europeas como una cosa exótica. Y son las infantes de España cuando se casan con el rey francés las que hacen que se difunda, que vaya abriéndose por el resto de Europa. Eso y los viajeros también. En Italia hay un viajero que también toma contacto y lo lleva también a Italia por primera vez y así sucesivamente a los diferentes países. Es como se difunde. Piezas ya después mucho más finas, con porcelana de cebre, de limón. Hay unas piezas de Eugenia de Montijo. Otra taza de un cibarita para que no se le enfriese el chocolate. Vajilla de plata desde el siglo XVIII. La taza de los febres de Napoleón, de odios que se llama, manselinas de plata. Dependiendo de la posibilidad económica que tuviera la persona que lo estaba consumiendo, pues iba desde la plata, la porcelana, con vajillas de cebre, de limón, taza bigotera, que era para que no se mojaran los bigotes cuando tomaba el chocolate, y las más humildes, que eran de cobre y de hierro. Así es como recibimos nosotros el cacao. La semilla de cacao se recibe así. Aquí está cruda todavía. Entonces lo primero que tenemos que hacer es tostarla. Se tuesta y una vez tostada se tritura y se aventa. Esto es muy amargo. Esto es amargo, amargo, amargo. Yo me lo como porque me gusta, pero reconozco que es amarguísimo. Amasamos, echamos el cacao y echamos el azúcar y ahí se amasa. Se forma la masa de chocolate. Hay toda una serie de compuestos que se denominan fenólicos que son tremendamente amargos y, por supuesto, inicialmente es un sabor que hoy no sería aceptado. En realidad, nosotros lo aceptamos porque no tomamos cacao, sino que usualmente lo que tomamos es chocolate, un invento, dicho sea de paso de los europeos, en donde el chocolate se mezcla con azúcar. Y, por consiguiente, cambian las propiedades reológicas, las propiedades, la viscosidad, el sabor, el color, etc. Esta máquina es una refinadora. Aquí ya estaría terminado el chocolate español. El chocolate español es nada más que el cacao, que se tuesta, se tritura, se aventa, se amasa, se refina y después, a puñetazos prácticamente, se metía dentro de los moldes de la tableta. Entonces, el gran invento de los suizos fue no terminar aquí, sino que el producto que salía de aquí se llevaba lo que se llama concha. Y durante tres días, que es lo que normalmente está el chocolate aquí, se homogeneiza perfectamente la masa, se redondean los cristales, se ponen romo y hace un chocolate extraordinario. Esta máquina fue la que le dio la fama al chocolate suizo. La incorporación del azúcar hace que cambie totalmente el sabor y se genera el conocimiento y la cultura de tomar chocolate. Y más allá de eso, en el siglo XVIII, efectivamente, se le añade leche. Y a partir de ahí, empiezan los derivados, lo que es el chocolate con leche, se le empiezan a añadir, además, frutos secos, almendras, avellanas, etc. Y, digamos, comienza el gran consumo de los productos derivados del chocolate. De hecho, actualmente, en la actualidad, el 50% del chocolate que se consume, se consume en Europa y tan solo un 25% se consume en América. Aquí se ven los países productores de cacao. Ni que decir tiene que estos países productores, lógicamente, los hemos puesto de color chocolate. Entonces, si nos fijamos, están alrededor del Ecuador, de la línea del Ecuador, justo un poco por encima y un poco por debajo del Ecuador. Es decir, entre el Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio. Aquí, en esta sala, estamos viendo la recolección del cacao. Y lo primero que llama la atención es la disposición de los frutos, que están, precisamente, en el tronco y las ramas principales donde se da. ¿Por qué motivo es así? Porque, claro, las piñas o las maracas, que también se llaman, son como si fueran pelotas de rugby, que, si saliesen por toda la copa del árbol, como en el caso de los olivos, lógicamente, se cajaría la rama. Otros operarios, la parte de la piña por la mitad, sacan la semilla que tiene dentro, la sacuden, y, una vez que se ha fermentado, la segunda fase del beneficiado, pues, el secado. Normalmente, a lo largo de la historia, pues, se le ha incorporado dos cosas fundamentales. Uno es la canela, que es un componente aromático importante, aunque ya hay desuso. Y otro, que todavía se mantiene, que es la vainilla. La vainilla natural, que viene de Papalda, en México, de Reunión, de la isla Reunión, la isla Bourbon, o bien de Tahiti. Y, la verdad, que le da un toque muy particular, y que la gente reconoce después en el chocolate, identifica. No es lo mismo un chocolate hecho tranquilamente, que un chocolate batiendo un bum 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 bum, para que en ocho horas lo eche a la calle. Sabe totalmente diferente. El consumir pequeñas cantidades de cacao es un tema de interés. Es curioso, no hace mucho tiempo apareció en la revista más importante de medicina, que es New England Journal of Medicine, apareció un artículo en el que se reflejaba que, prácticamente, todos los premios Nobel de los últimos 100 años, todos consumían, de forma regular, pequeñas cantidades de chocolate. El chocolate consumido en pequeñas cantidades y con moderación, es un alimento importante, y es un alimento que, en realidad, es bueno para la salud. Insisto siempre que no se consuma en cantidades elevadas, porque hoy la mayor parte de los chocolates tienen azúcar, y uno tiene que limitar la ingesta calórica. Es, digamos, una base estimulante. Más allá de eso, hay toda una serie de compuestos, que antes me referí, compuestos fenólicos, como catequina, sepicatequina, y todas ellas, hoy sabemos que ejercen un efecto importante en la prevención de la salud cardiovascular. El chocolate, hace unos años, era prácticamente un remedio universal, que tampoco, tampoco de hecho. Pero ahora, y científicamente demostrado, pues en los últimos años se ha descubierto, en primer lugar, que baja la tensión, la tensión arterial. Al tomar chocolate, lo que se hace es bajar también, aproximadamente, un 10% el colesterol. Y lo último, lo más reciente, que ha sido una auténtica revolución, es la conclusión que ha sacado la Universidad de Granada, con la muestra que se ha hecho, de que parece ser que no engorda. Que quede comer chocolate, es verdad que baja la tensión, es verdad que baja el colesterol, es verdad que no engorda, pero con moderación. Realizamos diferentes estudios, normalmente relacionados con alimentación y estilo de vida, actividad física, condición física. En el estudio Elena, que es un estudio que pretende conocer el estilo de vida y los hábitos de alimentación de un grupo significativo de adolescentes europeos. Observamos que aquellos adolescentes con una mayor ingesta de chocolate, presentaron un menor porcentaje de grasa corporal, refiriéndonos a la grasa corporal total y la grasa abdominal. No engorda tanto como pensábamos, puesto que, si las personas que más chocolate comen, presentan menos índices, o un menor índice de grasa corporal, independientemente de la actividad física que realice o de la dieta que siga, podríamos sospechar que el chocolate no engorda tanto como pensábamos. Lo cual no quiere decir que el chocolate adelgace. En esta sala estamos viendo el material publicitario que obsequiaban las fábricas de chocolate para fidelizar a sus clientes, tanto niños como mayores. Entonces podemos ver las plumas para que los niños escribiesen, los cromos, álbumes, libretillas, pinzas para coger los terroncitos de azúcar, cenicero o petillera para las personas mayores, caleidoscopio, hucha, nuevamente para los niños, o bien cartelería para ponerla en los establecimientos, módulo completo de chocolate de luz de Zaragoza. Entonces aquí se ve la publicidad que hacía, que era magnífica, son de las mejores de España. Y sobre todo destacar el primer cartel que se puso en España, que es el célebre cartel de los gordos y de los flacos. El chocolate, de forma natural, tiene toda una serie de compuestos, fibra, hidratos de carbono, que son importantes para la salud. Tiene proteínas en una cantidad nada despreciable. Un cacao en polvo, por ejemplo, tiene del orden del 12% en proteínas, de manera que también se aproveche. El cacao blanco, en realidad, es manteca de cacao y azúcar. Por consiguiente, si hay que recomendar, sería más recomendable probablemente tomar pequeñas porciones de chocolate negro, que son las que tienen un contenido de cacao mayor y también un menor contenido de azúcar. Se puede consumir de dos a cuatro onzas, que llegan a ser 30 gramos de chocolate. Dos por la mañana, dos por la tarde, o una por la mañana, una por la tarde. Estamos hablando de personas que no tengan ningún tipo de, ninguna patología. Por ejemplo, diabéticos, pues quizás tendrán que tener un poco de precaución en elegir un chocolate con menos azúcar añadido. El chocolate tiene las mismas propiedades que puede tener el vino tinto. También tiene este tipo de flavonoides. Es un vasodilactador y ayuda a reducir la tensión arterial. O sea, tiene muchas propiedades. El problema es, pues que quizás el chocolate negro, que es el menos consumido en la población europea, es el que más propiedades tiene. Pero bueno, tanto el estudio, nuestro estudio, como otros estudios, ya están demostrando que el chocolate con leche, aunque tenga menos proporción de estas propiedades, también tiene efectos beneficiosos. Los alimentos todos son buenos. Lo único que ocurre es que los alimentos, en función de su composición, hay que consumirlos con frecuencias distintas. El caso del chocolate y de otros productos estarían en lo que sería la pirámide de hábitos de vida saludable, en la cúspide de esa pirámide teórica. Es decir, son alimentos de los que hay que consumir pocas veces y poca cantidad. Pero no significa que no se deban de consumir. Se pueden consumir y se deben consumir. Y tienen compuestos biológicamente activos que son realmente buenos para la salud. El problema deriva cuando muchos alimentos que deben de consumirse con una frecuencia, por ejemplo, semanal o con una frecuencia diaria, pero en muy pequeñas cantidades, cuando se toman en exceso. De hecho, el exceso de cualquier alimento puede ser nocivo para la salud. Pero cuando los alimentos se consumen en las cantidades apropiadas, ¿por qué no consumirlos? De hecho, tanto en cuanto son alimentos, sirven para cubrir las necesidades nutricionales, pero también para cubrir algo que es importante y son las características hedónicas de los propios alimentos. Los alimentos sirven también para darnos satisfacción y para contribuir a la saciedad y al bienestar. Las imágenes que te traen el recuerdo de cuando eras niño, ¿no? De que tu madre te daba la onza, que aquello tenía una envuelta bonita, o si era una caja de bombones, o si estaba la lata que tenía tu abuela con la fotografía y tú veías eso, pues lógicamente, si tú lo pones ahora, pues también te evoca, te trae a la memoria esas imágenes y hace que te predisponga a que te guste. Lógicamente, después está el producto que tiene que ser también bueno, porque si no, por mucha imagen que tú le pongas, si no está bueno, pues no está bueno.